Arranca la Navidad en Curramba, porque allí la gran parada de luz le dio la bienvenida a las fiestas decembrinas en Barranquilla y Soledad. Pues tres mil artistas recorrieron las calles con un mensaje de alegría, fe y un no al uso de la pólvora en Navidad y en Año Nuevo. Desde el bordillo y en el balcón, como sucede en la 44 en Carnaval, los barranquilleros celebran la Navidad. A las luces, el baile, todo, todo está bueno. La gran parada de luz en su tercer año sorprendió en el desfile navideño que enciende la esperanza a los barranquilleros. Aquí estamos prácticamente gozando todo el Carnaval, Navidad, como siempre nos caracteriza. En medio de carrozas, escultoras gigantes y bandas municipales, tres mil artistas bailaron a ritmo de villancicos, mientras que Papá Noel recogía los pedidos de decenas de niños. Me han pedido de todo, los niños están muy contentos. Los reyes cívicos, aunque no cambiaron sus atuendos carnavaleros, dieron un claro mensaje para evitar que la pólvora opaque el brillo de la Navidad. Hagamos una campaña no a la pólvora y si la vamos a utilizar, que sean personas que tengan mucho conocimiento de ella. La gran parada de luz es un desfile organizado por la Fundación Pan y Canela, que busca fornos para entregar alimentos a las poblaciones más vulnerables de Atlántica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!